Seguimos trabajando. Hoy día 1 de junio acabamos de terminar lo que será la terraza que cuenta con unas dimensiones de 800 metros cuadrados. En la terraza contaremos con restaurantes de tipo mexicano, una heladería y una zona de snacks. Hemos instalado lo que será la carpa que cubrirá los baños COVID-19. Hoy terminaremos también con lo que será la terraza de la zona de restauración, donde el grupo Fitzgerald nos dará las mejores apurbesas. Estamos dándole una pequeña capa de imprimación a lo que serán los boxes de la zona de restaurantes y snacks. Los chicos que veis encima de la estructura desayunan acero cada mañana y están montando lo que será el soporte de la pantalla más grande de Europa. Una estructura de 23 metros de frente por 15 metros de alto para hacer que esta pantalla luzca sin ningún tipo de problema. mesa. Gracias.